Hola, muy buenos días. Sí, venimos hoy a firmar el convenio que se estuvo trabajando juntamente con los directores de IPS y, bueno, hoy es una ampliación del presupuesto que IPS va a abonar al hospital por todas las atenciones e internaciones, más que nada, del hospital de Iguazú. Bueno, esto, bienvenido sea, ¿no? Tanta gente que lo necesita, que se pide, que se gestiona y las respuestas que llegan a través de las autoridades que están hoy acá aprecian. Exactamente. El hospital le brinda la atención de internación y de complejidad y de traslado de derivaciones de los pacientes de IPS desde Iguazú hasta los hospitales de mayor complejidad. Este convenio cubre justamente internación y derivación de pacientes.